No me gusta el lunes, no me gusta el martes, no me gusta el miércoles, no me gusta el jueves, no me gusta el viernes, no me gusta el sábado también. El domingo estoy contenta, el lunes tengo paz, el martes lleno de amor y todo lo demás. El miércoles y el jueves yo ando en la luz, el viernes y el sábado yo vivo con Jesús. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh aleluya, salvo soy contigo el Redentor. Oh gloria, 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 oh gloria al Señor, oh aleluya, salvo soy a Cristo.